Yo no creo que lo de Díaz Ayuso sea una cosa o una expresión o que ella se pronunce en términos como los que se pronuncia solo por ignorancia. Es una estrategia y es una estrategia que lo que busca es salvar al régimen del 78 y lo que busca es amputar el censo electoral en Cataluña y en Euskal Herria para poder gobernar. Pero tiene una parte de ignorancia porque, ya lo dijo Machado, Castilla siempre desprecia lo que ignora. Castilla siempre desprecia lo que ignora. Ese es su proyecto. Frente a un proyecto como el de Euskal Herria Bildu o como el independentismo de izquierdas vasco, que lo que quiere es un pueblo culto, leyes justas y gobiernos honrados. Un pueblo culto, leyes justas y gobiernos honrados.